Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Crece con Pronavec. Seguramente se han enterado por medio de nuestras redes sociales que Pronavec ha lanzado el concurso Crédito Continuidad de Estudios, dirigido a jóvenes estudiantes de universidades privadas y públicas. Para explicarnos de qué se trata este crédito, hoy nos acompaña Cintia Álvarez, directora de la Oficina de Gestión de Crédito Educativo del Pronavec. Cintia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Y bienvenidos a este webinar que va a explicar un poco acerca de lo que es Crédito Continuidad de Estudios. Así es. Bueno, Cintia, de repente puedes empezar por eso, ¿no? Contándonos qué es el concurso Crédito Continuidad de Estudios y para quiénes está dirigido. Ok, perfecto. Crédito Continuidad de Estudios es una modalidad de crédito especial que se crea a fin de mitigar el riesgo de deserción de los estudios de educación superior de los universitarios que han sido afectados directa o indirectamente por la emergencia nacional causada a raíz del brote del COVID. En ese sentido, el Estado peruano otorgará 3.000 créditos educativos a través de esta modalidad de crédito que tenemos, ¿no? En ese sentido, este crédito especial que es de corto y o mediano plazo tiene una tasa de interés anual de 3.55%. Está dirigido a estudiantes de alto rendimiento académico y que estén cursando estudios entre quinto y penúltimo ciclo de estudios en universidades licenciadas públicas y privadas a nivel nacional. Así es. Cintia, ¿cuáles son los beneficios del crédito Continuidad de Estudios y cuál es su duración? Sí, claro. El crédito Continuidad de Estudios puede subvencionar los siguientes costos directos o indirectos y van de acuerdo a lo que solicite el beneficiario. En ese sentido, se puede financiar costos de matrícula, pensión de estudios y otros costos indirectos de manutención que pueden ser alimentación, movilidad local y materiales de estudio. Adicionalmente, me gustaría precisar que este crédito financia hasta un año académico o dos semestres consecutivos de estudios dependiendo del régimen de estudios del beneficiario. Además, el periodo de repago es importante mencionarles que va entre 3 a 6 años. El pago de la primera cuota de este crédito iría a partir de los 30 días calendario tras la culminación de los estudios de los beneficiarios. Es un crédito, bueno, es un concurso y que va a ofrecer un crédito bastante completo. Para quienes recién se están conectando a esta transmisión, estamos hablando hoy del nuevo concurso Crédito Continuidad de Estudios. Este es un concurso completamente novedoso que el Pronaveg está lanzando y nos encontramos con Cintia Álvarez, directora de la Oficina de Gestión de Crédito Educativo del Pronaveg, quien nos está contando mayores detalles de este concurso. Cintia, ¿el crédito se paga cuando se culmina la carrera? Sí, es una muy buena pregunta. Este crédito se empieza a pagar cuando el beneficiario concluye su carrera y se paga por una tasa de interés de 3.55% o, en todo caso, en el caso en que el beneficiario solicite un periodo de gracia al término de este periodo. Eso es súper beneficioso para quienes, bueno, salgan ganadores del concurso, ¿no? Van a poder recién empezar a pagar el crédito una vez que ya han terminado sus estudios superiores. ¿Cuál es la tasa de interés anual de este crédito Continuidad de Estudios? De repente nos la puedes repetir. Sí, claro. La tasa de interés de este crédito es de 3.55%. De hecho, es una tasa social que se pone a raíz de que muchos hogares se han visto justamente afectados o en el nivel de ingresos que perciben debido a estos efectos causados por la pandemia. Y esto está poniendo en riesgo la contornedad de los estudios de los chicos. En ese sentido, lo que queremos es lanzar esa modalidad de crédito con una tasa súper beneficiosa que es, en ese sentido, una de las más bajas, ¿no? Entonces, la tasa es de 3.55% anual. 3.55% anual. Es una tasa bastante conveniente. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular al concurso Crédito Continuidad de Estudios, Cintia? Los requisitos para postular son, en realidad, los siguientes. Ser peruano o peruana, también se debe acreditar la condición de pobreza o pobreza extrema. Este requisito de pobreza se puede acreditar según el sistema de focalización de hogares, que es el CISFO, o, en todo caso, de no tener o acreditar en una condición de pobreza, pertenecer a un hogar receptor de uno de los bonos desplegados por el Estado a través de la emergencia sanitaria. En este caso sería bono independiente o el bono universal familiar. Otro de los requisitos, también, es haber estudiado en el semestre académico 2019-2 o estar estudiando en el semestre académico 2021 o año académico 2020 en una universidad, sede y programa que sea de estudios elegible y que sea entre el quinto y penúltimo año académico para regímenes semestrales o entre el tercer y penúltimo año para regímenes anuales. Otro requisito, también, es acreditar el alto rendimiento académico en los estudios de peregrado, es decir, estar en un mínimo de tercio superior. Finalmente, otro de los requisitos es llenar las declaraciones juradas y los formatos generados que estarán en el módulo de postulación a disposición de los beneficiarios. Ajá. Entonces, bueno, para quienes se están conectando recién a la transmisión, les repito de nuevo, estamos hablando del nuevo Crédito Continuidad de Estudios y nos encontramos con Cintia Álvarez, directora de la Oficina de Gestión de Crédito del PRONAVEC. Cintia, ¿de cuánto es la línea de crédito de este concurso Crédito Continuidad de Estudios? La línea de crédito va a variar en función de lo que soliciten los postulantes y puede otorgarse entre 10 a 10 unidades impositivas tributarias. Para darles un valor de la idea de una unidad de impositiva tributaria, es de 4.300 soles a la fe. ¿De cuánto, perdón? ¿Podrías repetirlo? Sí, claro. El crédito que se otorgará puede estar entre 3 a 10 UITs, que son unidades impositivas tributarias, y el valor referencial actual de una de ellas es de 4.300 soles. Y, por ejemplo, ya me presento el concurso, lo gano, puedo acceder al crédito. ¿A partir de qué fecha o a partir de qué momento se hace efectivo el pago del crédito Continuidad de Estudios? Claro. Una vez que el beneficario gana y al momento de culminar sus estudios, es decir, cuando ya tiene la condición de egresado, 30 días calendario después de esa culminación, según lo informado por la universidad, debe empezar a pagar su primera cuota. O, en su defecto, si es que ha solicitado un periodo de gracia, que puede ser de entre 6 meses a un año, empezaría a pagar el crédito a la culminación de ese periodo. Así es. Nos preguntan en los comentarios si el crédito es para universidades privadas nada más. No. El crédito está dirigido a las universidades privadas y públicas licenciadas a la fecha. Así es. Privadas y públicas licenciadas. Ténganlo bien en cuenta. Cintia, ¿por qué para postular al concurso crédito de Continuidad de Estudios es requisito estar matriculado entre el quinto y el penúltimo ciclo académico o encontrarse matriculado entre el tercer y penúltimo año de estudios? Claro. Esa es una muy buena pregunta. Miren, debido a que es un crédito educativo y uno de los pilares de los créditos educativos es realizar la devolución del préstamo otorgado a los beneficiarios, lo cual es muy importante porque permite que luego, con esa devolución, otros beneficiarios puedan ser beneficiados con créditos educativos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos revisado es que la deserción de los estudios es mucho más alta durante los primeros ciclos o años académicos. Y por esa razón, cuidando la expectativa de repago de este crédito, es que el crédito de Continuidad va dirigido a ciclos superiores. Es decir, a partir del quinto ciclo. También nos están preguntando en los comentarios si el crédito se paga una vez terminada la carrera. De repente nos puedes repetir eso. Claro. ¿Cómo no? Bueno, como mencionaba hace un momento, el crédito se empieza a pagar a partir de la culminación de estudios del beneficiario, 30 días después de informada esa culminación, empieza el primer pago de la cuota del crédito. O, en el caso de que el beneficiario solicite un periodo de gracia, el cual puede ir entre 6 meses a un año, empezaría el repago a la culminación de este periodo. Y nos preguntan, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se puede pagar el crédito? Claro. A partir de la fecha de inicio del repago, el tiempo que puede pagar el beneficiario es entre 3 a 6 años. ¿3 a 6 años? Sí, de 3 a 6 años. Y este tiempo va a poder ser determinado por el beneficiario al momento en el que empiece el repago y consolide su deuda. ¿Cómo es el proceso de postulación al concurso crédito Continuidad de Estudios? El proceso de postulación es bastante simple. Empieza a través del llenado de una encuesta de perfil. Es una encuesta que consta de 43 preguntas psicométricas y tiene una duración aproximada de 30 minutos. Esta encuesta es 100% virtual y es de carácter obligatorio. Es decir, todos los chicos interesados en participar del proceso deben llenar esta encuesta como primer paso dentro del proceso de postulación. Esta encuesta estará habilitada desde el 1 de julio hasta el 7 de julio en la web del programa. Tras completar la encuesta de perfil, luego de eso, aquellos chicos que hayan logrado completar la encuesta podrán acceder al módulo de postulación electrónica. Es decir, primero se llena esta encuesta de perfil y luego ya se puede pasar al proceso de postulación electrónica. Así es, sí. El primer paso, que es la encuesta de perfil, es un requisito indispensable para poder pasar a la siguiente fase. ¿Y esta encuesta de perfil desde cuándo va a estar habilitada? Desde el próximo miércoles 1 de julio y va desde el 1 de julio hasta el 7. 1 de julio al 7 de julio es para que puedan llenar esta encuesta de perfil. Son 30 minutos como máximo, me dice Cintia. Y es requisito indispensable para que puedan ya de ahí postular al concurso Crédito Continuidad de Estudios. Recuerden que para postular, o bueno, para poder llenar la encuesta de perfil primero, tienen que ingresar a la página web del PRONAVEC, que es www.pronavec.gov.pe. Cintia, para ya poder ir finalizando la entrevista, ¿nos recuerdas nuevamente cuándo es que se inicia la inscripción a la encuesta? ¿Cuáles son las fechas importantes del concurso? Sí, claro. La convocatoria de Crédito Continuidad de Estudios arranca el 1 de julio con la fase de encuesta de perfil. La encuesta de perfil es un requisito indispensable que los chicos deben completar para poder acceder a la siguiente fase. Y va desde el 1 al 7 de julio. Luego de eso, inicia la fase de postulación electrónica, que va del 8 de julio al 27 de julio. Sí. Otra pregunta que nos están haciendo por aquí en las redes sociales, en los comentarios, es, bueno, de nuevo nos preguntan, ¿cuál es el monto del crédito? Claro, no hay problema. El monto a otorgar se ha tomado en cuenta considerando los conceptos necesarios para la continuidad de estudios de los universitarios. Y va entre 3 a 7 UITs en total. Ajá. 3 a 7 UITs. Ajá. Y de repente nos puedes repetir nuevamente cuáles son los beneficios que cubre este crédito o continuidad de estudios, Cintia. Por supuesto. Los principales beneficios o conceptos a financiar que está otorgando esta modalidad son los costos de matrícula, los costos de pensión de estudios, y también otros costos indirectos de manutención que son alimentación, movilidad local y materiales de estudios. Así es. Así que, ya saben, no se pierdan la oportunidad de postular a este concurso. El concurso Crédito Continuidad de Estudios es un concurso completamente nuevo del PRONAVEC. Y como bien mencionó Cintia, durante la entrevista es un concurso, pues, pensado precisamente para esta situación en la que nos encontramos ahora de pandemia, ¿no? Solamente me queda invitarlos a todos a que no se olviden de visitar la página web del PRONAVEC. Es www.pronavec.gov.pe y que visiten nuestras redes sociales para que puedan estar atentos a nuestras transmisiones. Cintia, ¿de repente tienes algún mensaje que les puedas dar a quienes están viendo la transmisión? Claro que sí. Primero quería invitar a todos los chicos que revisen la información. Este crédito va dirigido a todos aquellos que se han visto afectados, tanto directa como directamente por esta pandemia. Invitarlos a participar, a que lean las bases y que cualquier duda consulten con los canales de atención que tenemos a disposición. Esperamos que la convocatoria pueda llevarse a cabo y impacte de forma positiva a todos aquellos chicos. Son 3.000 créditos que estamos otorgando y creo que eso sería todo. Claro que sí. 3.000 créditos con una tasa de interés social, ¿no? 3.55, ¿verdad, Cintia? Sí, 3.55% anual. 3.55% anual. Entonces, nada, les voy a recordar los canales de atención para que puedan mandar por ahí sus preguntas, cualquier consulta que tengan sobre este nuevo concurso o de repente sobre los demás concursos vigentes que tenemos. Recuerden que la línea gratuita del Pronavec es 0800-00018 y la central telefónica es 612-8230. Además, también pueden enviar sus consultas a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cintia. Y no se olviden de continuar con nosotros para que no se pierdan ninguna transmisión de Crece con Pronavec.